Muy bien, pasamos entonces para el bloque de Strain Intensity. Vamos a trabajar cuatro working sets, pero primero vamos a hacer uno o dos sets de calentamiento para este movimiento, de manera de poder encontrar el peso acorde para arrancar el primer set. El movimiento es Dual Arnold C-Press, estoy sentado en el suelo, la palma de las manos mirando hacia ustedes, ahí, empujo, uno, bajo, ¿sí? Este es el movimiento. Ahora, si ustedes se fijan, ahí dice cuatro numeritos, dos, uno, X, cero, significa que vamos a empujar, cuando bajamos, bajamos en dos segundos, sostengo un segundo abajo y vuelvo a empujar, bajo en dos segundos, un segundo abajo. Allá abajo figura el número de repeticiones que vamos a estar haciendo para cada set y también tenemos que estar atentos al RPE, que en este caso el RPE, que es el esfuerzo que vamos a hacer en cada set, va subiendo, por ende, nosotros vamos a ir subiendo el peso en cada set. Pero antes, asegúrate de calentar bien para empezar desde el primer set, trabajando con un peso, bueno, listo. Y el descanso entre cada set de un minuto 30 a dos minutos 30 entre cada set de descanso. ¿Ok?